... Le pregunto al subsecretario de ganadería, le pregunto al funcionario, pero le pregunto también al hombre de campo, al hombre que vive desde su niñez, desde su infancia hasta su presente, por ese camino vinculado con la producción, con la economía de la producción, con los resultados y con el negocio. ¿Qué le espera a la ganadería? Porque hay reclamos, hay preocupación por parte de los productores. Yo soy siempre, en principio, esperanzador. Creo que Argentina tiene un enorme camino por recorrer, estamos recorriendo un camino exitoso. Tenemos, como algún inconveniente, sin que esto resulte ofensivo para nadie, pero hay gente que tiene tendencia a mirar el vaso medio vacío en vez de mirar el vaso medio lleno. Escucho a veces hablar, liberen las exportaciones de carne bovina, en este caso en particular, las exportaciones están liberadas. Tan liberadas están, que en este trienio que llevamos de gobierno, año 2020, fue el récord nacional de exportaciones. En el año 2021, con algún inconveniente, fue el cuarto puesto en nivel de exportaciones. Y el 2022, según como cierren los números, o es el segundo, o le gana el 2020. Nosotros somos, en el caso particular de los bovinos, sacando India, que no produce, somos el quinto productor mundial y el cuarto exportador mundial. Y la verdad, tenemos genética, tenemos calidad, tenemos suelo, tenemos gente que sabe hacer las cosas, tenemos productores que saben trabajar. Creo que tenemos todo, tenemos que empezar los argentinos a creer en nosotros, a hacer más, a sembrar esperanza, en vez de sembrar tristezas o desesperanzas, o plantear un futuro malo para adelante. ¿Cómo es la integración? Hablando de estos modelos que estamos también visualizando ahora, aquí y ahora con imágenes, lo hemos conversado con el gobernador, con el ministro de la producción, con distintos representantes de las entidades, con los productores y también con instituciones nacionales. ¿Cuál es, insisto, el modelo de integración, la participación de la cultura de cada uno de los pueblos? Yo creo que hay algo muy importante, que es el respeto que debemos tener siempre cuando hacemos políticas públicas hacia la cultura, el respeto y la identidad de cada uno de los pueblos. Creo que la integración se da cuando se los hace partícipes de las decisiones. Creo que ahí uno se siente realmente importante y que está haciendo realmente una actividad en donde se siente parte de ese proceso de construcción, trabajando en la producción, trabajando con el turismo, de la mano de las comunidades que existen aquí, y siempre haciéndolo en armonía con el medio ambiente. Nosotros hablamos que aquí en Antofagasta tenemos también minería, y la minería debe ser responsable, como lo venimos haciendo también en todos los procesos de agricultura o ganadería que se vienen dando. Desde turismo hay algo muy interesante, que lo hacemos con el INTA, que también es un trabajo de la gastronomía. Qué importante que es la gastronomía, porque es también mostrar del campo a la mesa cómo llega un producto, esa cadena productiva, esa trazabilidad, que creo que también hay que resaltar en todas estas ferias. Y bueno, eso es integración también, todo el comer, y sin dudas también estando en Argentina, que es un país en donde aquí también tenemos muy cerquita bodegas muy interesantes, la minticultura también, algo que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos. Del productor al consumidor. Exactamente, exactamente. Así que bueno, hay que seguir trabajando para seguir dándole ese agregado de valor que significa también más puestos de trabajo. Mencionaste títulos mundiales y aquí nuestro recuerdo y por supuesto el homenaje que le corresponde, en este caso a la dominga, en Alejandro Lauret y su familia y su equipo. Finalmente, ¿qué va a pasar en abril? Están todas las miradas puestas, convergen hacia San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Por qué? Desde ya primero los esperamos a ustedes, a Canal Rural, que nos acompaña día a día, que nos muestra las cosas que saben hacer nuestros productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que nos dan el orgullo de ser argentinos, de ver como en cada rincón de nuestra patria hay alguien que hace algo que lo distingue, que es un producto que puede reconocerlo en cualquier lugar del mundo. Y lo que queremos es que todos ellos vengan a ver las cosas que nos distinguen a nosotros, que vengan a exponer sus cosas y entre el 13 y el 16 de abril del presente año vamos a hacer nuestra Expo 2023, donde va a tener mucho del componente de tecnología que en todos lados se está desarrollando y que creemos que va a ser una feria imperdible, que muchos van a poder venir a ver la oferta productiva que tenemos en Catamarca, la oferta de campos que tenemos, donde también hay herramientas de mucho acceso que el gobierno facilita financiamiento por ley de colonización, por nuevos contratos como por el derecho real de superficie, donde la tierra se accede muy fácilmente, donde tenemos genética a disposición en distintos productos de los que quieran venir a producir a Catamarca, donde tenemos leyes que garantizan para cada productor que no se le cambian las reglas de juego, que cuando invierten no se les cobran los impuestos provinciales y se les da esa garantía por más de 20 años. Así que tenemos una batería de propuestas para hacerle a todos los productores de la Argentina y queremos que vengan a conocernos, que vengan a descubrir a Catamarca, que se van a dar una linda sorpresa. Gobernador Raúl Jalil, abril, un mes que ustedes han separado en el calendario, del 13 al 16, expo productiva, ¿otro desafío? Sí, otro desafío del norte argentino, no solo de Catamarca, y también de todos los departamentos, ¿no? Desde, digo, de Antofagasta, Belén, Santa María, Tino Gasta, el este catamarqueño. Catamarca tiene una diversidad muy grande, nosotros la gente no conoce, pero tenemos lugares donde tenemos 100.000 hectáreas, diríamos ojeras, tenemos lugares donde tenemos nueces, vinos, en estos lugares que tenemos unos corderos espectaculares, hoy nos ofrecían milanesas de llama, mortadela de llama, creo que hoy, si seguimos, y el país sigue trabajando en una forma, digo, conjunta, entre lo público y lo privado, las comunidades y el mundo, porque nosotros nos tenemos que abrir al mundo, y nosotros acá, en la Mesa del Litio, que conformamos con Gustavo Saen y con Gerardo Morales, gobernadores de distintos partidos políticos, tenemos una política abierta, y también es muy bueno que ahora se están integrando inversores argentinos, ¿no? Así que, en esa simbiosis, podríamos decir, en esa sinergia que estamos haciendo, todo el norte argentino está creciendo, y desde este norte grande, de eso que algunos llamaron provincias inviables, se está recuperando el país y el país va a estar muy bien. Buenas noticias y nos vemos en abril. Nos vemos en abril. Muchas gracias y que vengan todos a la exposición de abril. Vivimos y compartimos la experiencia de la Feria de Antofagasta de la Sierra, una edición excepcional, con ganadería, artesanía y el preludio de lo que será Expo Productiva 2023, entre el 13 y el 16 de abril, en la ciudad de Catamarca, de San Fernando del Valle. Allí estaremos. ¡Gracias!